Hola, soy Víctor Toscano. En este video voy a compartir contigo las tres claves definitivas que yo utilicé para vencer mis nervios, superar mi miedo y aprender a hablar bien en público. Todo esto con el objetivo de influir en los demás, influir en las personas que te van a escuchar. Te voy a mostrar cómo estas claves, junto con la guía adecuada, te van a ayudar a ti a llegar más alto, a ganar más dinero y a lograr todos tus sueños. Además te voy a dar a ti la oportunidad de acceder a un curso de entrenamiento diseñado especialmente para aquellas personas que quieren dominar su miedo o quieren aprender a persuadir al hablar en público. Recuerda que hablar en público es la clave para lograr el éxito en cualquier aspecto de la vida. Azarín dijo, un hombre que no es capaz de hablar en público, ¿qué derecho puede tener de que se le inmortalice en una estatua de bronce? Por eso quiero mostrarte cómo yo llegué a un punto en que me di cuenta de que para poder alcanzar mis sueños y para ser exitoso, tenía que aprender a hablar en público. Y es por eso que tomé la decisión de hacerlo. Y si no me conoces, voy a contarte un poco de mi historia. Resulta que yo no siempre he sido capaz de hablar bien en público. De hecho, yo no nací con este don de hablar en público. Años atrás yo era muy tímido, era introvertido, y tenía pánico escénico. De pequeño sufría mucha burla de mis compañeros, de mis amigos, amigos. Sufría maltrato por parte de todos ellos. Aquí puedes ver algunas fotos de cuando yo era pequeño. Puedes ver cómo era bastante tímido. Y después pasé de ser un niño tímido a ser un joven tímido. Puedes ver cuando crecí un poco más. Y no fue hasta hace algunos años atrás cuando empecé a practicar y a realizar mis primeras presentaciones. Aquí puedes ver algunas fotos de ellas. Esas primeras presentaciones fueron experiencias totalmente horribles para mí. Pero poco a poco fui descubriendo los secretos. Y a través de la práctica fui dominando un poco más mi habilidad para hablar en público. ¿Y por qué te muestro todo esto? Porque yo creo que si yo pude lograrlo, tú también puedes lograrlo. Tú también puedes aprender a hablar en público. Y con mi ayuda lo lograrás más rápido. Dale Carnegie dijo, cualquier persona puede hablar en público pasaderamente si tiene confianza en sí misma y una idea que le esté abrazando el seso. En mi camino, en esta corta experiencia que llevo hablando en público, me he encontrado con tres claves que son en realidad tres obstáculos que impiden a la gente hablar bien en público. Y sobre todo, hablar sin miedo. Y en este video te las voy a compartir estas claves contigo. Estas tres claves que necesita todo buen comunicador. Además, te invito a verlo completo porque al final voy a compartir contigo cuál es el ingrediente más importante que necesitas para poder darle ese poder a tus palabras que te permita influir en los demás. Con esto comprobarás que cualquier persona puede hablar en público. Así que no te lo pierdas. ¿Pero cuáles son estas tres claves que necesitas para ser un buen comunicador? Número uno, la confianza. Necesitas confianza para hablar bien en público. En realidad, la confianza la necesitas para hacer casi cualquier actividad que hagas. Si prestas atención, te darás cuenta de que la confianza de que la confianza es la diferencia entre una persona que hace bien algo y una persona que lo hace mal. La que lo hace bien tiene la confianza de que lo va a hacer bien y por eso tiene éxito. Y la que lo hace mal siente que tal vez no es suficientemente capaz de hacerlo. La clave número dos es desarrollar esas cinco habilidades primordiales. Estas cinco habilidades son, en primer lugar, el control emocional, el control de los nervios. La segunda habilidad es la capacidad de organizar tus ideas y de encontrar las palabras adecuadas. La tercera habilidad es el dominio de la voz. Y esta es una de las más importantes, porque la voz va a proyectar esas emociones que tú quieres proyectar a tu público. La habilidad número cuatro es el lenguaje corporal. ¿Cómo te mueves y cuáles son los gestos que haces? Y la habilidad número cinco es el manejo del público, el manejo de cada situación que pueda surgir. Mediante la práctica constante y la motivación, vas a encontrar la tercer clave. Porque la tercer clave es mantenerte lo suficientemente motivado para no rendirte, para seguir practicando. ¿Cuál es tu motivación? Es tu tarea encontrarla. En mi experiencia he descubierto que la mayoría de los talleres y los cursos para hablar en público no usan estas tres claves. La mayoría de ellos simplemente se enfocan en enseñarte pautas y patrones, o te enseñan un montón de teoría y nada práctico. O lo peor, son impartidos por gente que nunca han sido tímidos, nunca han tenido miedo escénico. Así que simplemente te enseñan a su modo, sin realmente comprender cómo tú te sientes en este momento. En ocasiones sabemos el camino para llegar a cierto objetivo, pero conocer el camino no basta. Necesitamos la guía de alguien, alguien que ya haya recorrido ese mismo camino, alguien que te pueda llevar de la mano para alcanzar aquellas metas. Así que el mejor consejo que te puedo dar es que te dejes guiar por aquellos que ya han logrado llegar a donde tú quieres y que están dispuestos a enseñarte. Pues bueno, te tengo muy buenas noticias. Porque yo soy una persona que ya recorrí ese camino. Ese camino de ser una persona tímida a ser alguien capaz de hablar bien en público. He logrado vencer mi timidez y por eso sé cómo te sientes tú en este preciso momento. Después de que yo estudié a los grandes expertos para hablar en público, a la gente tímida y todas las técnicas que ellos usan, pude determinar qué es aquello que podría funcionar para mí. Y me dediqué a practicar constantemente a través de prueba y error. Es por eso que he logrado superar esa timidez y lograr aprender a hablar bien en público. Ahora siento que mi misión es ayudar a las personas que han pasado por lo mismo que yo viví. Y es por eso que he creado para ti un curso. Un curso que se enfoca en en desarrollar tu fe, en desarrollar estas cinco habilidades que te acabo de mostrar y en ayudarte a mantenerte motivado. Este curso se llama Cómo convertirte en un experto para hablar en público. Está dirigido principalmente a aquellos principiantes, a la gente tímida, a los que tienen pánico escénico o aquellos que no saben cómo impactar con sus palabras. Este curso consta de 14 módulos y está dividido en cuatro etapas. Cada una de estas etapas consta de entrenamientos en audio y video, herramientas y documentos en texto. No sólo es información, sino que este curso va enfocado a la motivación, a compartir contigo mi experiencia y a guiarte para que tú también puedas lograrlo. Quiero inspirarte con mi propia, con esa propia experiencia que yo viví a través de estas tres claves que te acabo de enseñar. Este curso lo he llamado Cómo convertirte en un experto para hablar en público. Y algunas personas me han preguntado por qué lo he llamado de esta manera. Bueno, porque la principal pregunta que yo recibo constantemente de las personas que van iniciando en esto es, ¿cómo puedo yo hablar como los expertos? Y este curso va enfocado en responder esta pregunta. Imagínate cuánto te ayudaría si yo te mostrara cómo he logrado hablar en público con éxito, a pesar de aquel terror que yo sentía por el simple hecho de ver un micrófono o de sentarme cerca del escenario, en alguna presentación o en algún evento. Pregúntate cuánto te ayudaría que yo te guiara de la mano a vencer tu miedo, a preparar tus presentaciones, a practicar correctamente y a desarrollar tus habilidades para hablar en público lleno de confianza y seguridad. ¿Cuánto te ayudaría a ser capaz de dominar tus nervios, para que ya no tiembles, para que ya no sudes y ya no se te olvide lo que vas a decir al sentir todas esas miradas en frente de ti? ¿Cómo cambiaría tu vida si yo te ayudara a convertirte en una persona más elocuente, a dominar tu voz y dominar mejor tu lenguaje corporal, para expresarte mejor, para ser más simpático y sociable, para que seas capaz de persuadir y convencer con tus palabras? En estos videos, estos cuatro videos que acabas de ver, te he demostrado que cualquiera puede lograrlo. Cualquier persona puede desarrollar esta habilidad de hablar en público, así como cualquiera puede andar en bicicleta. Y mi objetivo es que tú logres hablar en frente de cualquier público, totalmente lleno de seguridad y confianza en ti mismo, y logres persuadir a las personas con tus palabras. Y si tú también tienes este mismo objetivo, esto es para ti. Piénsalo. ¿Qué es aquello que más quieres lograr en tu vida? Como ya te lo dije anteriormente, este curso consta de cuatro etapas. Y en cada etapa está compuesta por audios y videos, en los cuales te voy a mostrar las claves y las técnicas que yo he utilizado. Y te voy a llevar de la mano, para que te mantengas motivado, para que logres aplicar específicamente cada una de estas técnicas. En la primera etapa te voy a enseñar cómo puedes usar este poder de la palabra a tu favor, para lograr todos tus sueños. Cómo puedes empezar a construir los cimientos que te permitirán comunicarte mejor, que te van a permitir ser más sociable y ser más simpático. A mí me ha tomado años tratando de superar mi timidez, tratando de simpatizar a las personas y tratando de aprender a hablar bien. Y esta primera etapa del curso te va a ahorrar muchas horas de práctica, porque vas a poder absorber toda esta experiencia. Cómo yo he solucionado cada uno de estos problemas en mi vida. En la segunda etapa del curso te voy a enseñar cómo vencer el miedo escénico y desarrollar esa confianza en ti mismo que necesitas. También te voy a enseñar cómo diseñar y preparar un discurso exitoso. Cómo mejorar tu memoria para no olvidar lo que vas a decir. Y además, cómo evitar hacer el ridículo, porque voy a compartir contigo unos consejos muy poderosos que te van a ahorrar muchos momentos vergonzosos. Esta segunda etapa aprenderás cuáles son los errores que debes evitar. Y sobre todo, voy a compartir contigo las técnicas que yo uso para evitar estudiar mi discurso durante horas y horas, por hacerlo de la manera incorrecta. En la tercera etapa te voy a guiar sobre cómo puedes mantener la atención de las personas y evitar que el público se duerma. Voy a compartir cuatro pasos que te van a permitir aprender a persuadir y motivar a las personas. Y cómo puedes terminar tus discursos con un cierre espectacular. Esta tercera etapa te ayudará a sobresalir sobre otros oradores. Te permitirá dar el extra en cada una de tus presentaciones. La etapa número cuatro, vamos a empezar con la práctica. Te voy a guiar cómo puedes practicar. Cómo puedes fortalecer tu lenguaje corporal para proyectar lo que quieres proyectar. Cómo puedes potenciar y proyectar tu voz de una mejor manera. Cómo preparar un discurso paso a paso. Y cómo puedes enamorar a tu público. Estas guías prácticas que componen esta etapa número cuatro, te van a impulsar a desarrollar al máximo tus capacidades a través de la práctica guiada, de la práctica correcta. Así que en resumen, este es un programa de entrenamiento muy completo que te va a permitir lograr aquello que nunca te ha sentido capaz de lograr. Vas a poder hablar en público con éxito y sin temor. Ahora, ¿por qué hago este entrenamiento? Tal vez te preguntes. Bueno, en primer lugar, porque a mí me gusta enseñar. Me gusta enseñar a las personas. Disfruto transmitir mi experiencia a los demás. Además, porque muchas personas me han pedido que creara un curso, un curso que cualquiera pueda seguir paso a paso para aprender a hablar en público y vencer mi miedo. Pero sobre todo, la razón número uno de la que hago este curso es porque yo sé que si yo te ayudo a ti a comunicarte mejor, tal vez llegues a convertirte en un conferencista importante y una sola de tus palabras puede llegar a transformar la vida de muchas otras personas. Así podríamos todos vivir en un mundo mejor. Por supuesto, yo sé que hay muchos libros, cursos, talleres para hablar en público y puedes tú comprar alguno de esos otros cursos que existen. Y está bien si lo haces, pero te reto a que hagas algo. Hagas algo por tu futuro, por tener una vida más exitosa y plena, por superar todos tus traumas y tus obstáculos. Así que te recomiendo que encuentres a alguien. Alguien que haya estado en el lugar en el que estás ahora y que haya logrado llegar a donde tú quieres llegar. Alguien, sobre todo, que tenga un gran deseo por ayudarte a que tú también lo logres. Así que ya sea que tomes mi consejo y te decidas a formar parte de este curso de entrenamiento, o tal vez te inscribas en el entrenamiento de alguien más. No importa, lo importante es que hagas algo, algo para superarte. Y bueno, tal como te lo prometí, voy a compartir contigo un ingrediente muy importante que tienen en común todos los grandes oradores. Y lo que tienen todos ellos en común es que hablan con convicción. Hablan seguros de sí mismos, seguros de lo que dicen. Sus palabras proyectan esa pasión que convence a las personas. Es por eso que gran parte de este curso que he desarrollado se enfoca en ayudarte a ti a desarrollar esa seguridad en ti mismo. Mediante varias técnicas como la programación mental positiva, el control de tus emociones, la práctica correcta y constante. Todo esto con el objeto de que tú seas más seguro de ti mismo. Es por eso que he creado un sistema de programación mental positiva llamado Duplica tu seguridad en ti mismo con programación neurolingüística. En ese sistema voy a trabajar con tu mente a un nivel subconsciente. De manera que mágicamente te sientas más seguro, sientas más confianza en ti mismo al hablar en público. Y todo esto sin ningún esfuerzo. Simplemente por el hecho de escuchar estos audios que componen este sistema de programación mental positiva. Imagínate cómo esa confianza te va a ayudar a acelerar tu éxito para que logres más rápido lograr todos tus sueños. Todo lo que hagas en público te va a salir excelente. Porque tienes confianza en ti mismo. Recuerda que la pieza fundamental del crecimiento humano es tomar acción. Tomar acción. No basta con tener ideas. Hay que concretarlas. Recuerda que se aprende haciendo. No solamente escuchando. No solamente escuchando un curso vas a aprender. Pero en ocasiones no existe esa motivación suficiente para actuar. Así que también tengo para ti un programa motivacional en audio llamado Despertando al gran orador que hay en ti. En este programa se trata de despertar tu conciencia. De ayudarte a que descubras tu gran potencial. Y sobre todo de impulsarte a que tomes acción. Porque no basta con saber las técnicas, los principios o los secretos para ser un gran comunicador. Necesitas mantener la motivación. Porque ese es el ingrediente que te impulsará a lograrlo. La motivación te ayudará a que nunca te rindas. Y a que logres superar cada uno de los obstáculos que te encuentres en tu camino. Superar aquellos malos momentos que vas a tener que enfrentar. Y bueno, el valor de estos dos programas por sí solos es de al menos 150 dólares. Pero el día de hoy te los voy a regalar a ti como un bono adicional. Junto con el curso Cómo convertirte en un experto para hablar en público. Quiero regalártelos porque creo que es importante que tengas estas herramientas que te van a facilitar tu camino y que te van a permitir acelerar tu éxito como comunicador. Y al igual que el resto del curso, estos programas van a ser grabados para ti de manera que tú los puedas descargar a tu computadora, los puedas repasar y volver a escuchar, los puedas adelantar, retroceder, y puedas así beneficiarte al máximo de estas poderosas herramientas que te van a facilitar tu camino. Así que en resumen, ¿qué es lo que vas a obtener con este curso? Vas a obtener los 10 módulos que componen el curso en audio, 6 videos prácticos que complementan este curso, vas a obtener los audios de cada uno de estos videos para que los puedas repasar cuando vayas en el auto, todo esto con un valor de $300 dólares. Y además vas a obtener los resúmenes en texto de cada módulo para que puedas estudiarlos y repasarlos. Si es que a lo mejor eres una persona más visual y prefieres leer, vas a tener el texto de cada módulo. Además, te voy a proporcionar las 4 guías prácticas que te mencioné en la etapa número 4, compuestas por audios y videos, que te van a ayudar a que apliques todo lo que has aprendido en el curso, valoradas en $100 dólares, y complementadas también con guías en texto, que te van a llevar de la mano a realizar cada uno de estos ejercicios. Y además, si te decides hoy mismo a transformar tu vida y eres de los primeros en descargar este curso, te voy a regalar dos bonos adicionales que te van a permitir acelerar tu éxito como orador. El primero de ellos es el programa motivacional en audio Despertando al gran orador que hay en ti, que te permitirá mantenerte motivado para que no te rindas, para que puedas superar tus malos momentos y te impulse a lograrlo. Este bono está valorado en $60 dólares. Pero eso no es todo. El segundo bono que tengo para ti es el sistema de programación mental positiva Duplica tu seguridad en ti mismo con programación neurolingüística. Este bono consta de una serie de audios que con el simple hecho de escucharlos mágicamente vas a sentir más seguridad y confianza en ti mismo. Este programa está valorado en $90 dólares, pero va a ser gratis para ti si te decides ahora mismo. Si sumas el valor de todo lo que te he mencionado, de todo esto que compone, de todo lo que vas a obtener, te daría un total de $550 dólares. Pero lo mejor de todo es que no vas a tener que pagar $550 dólares para acceder a este material, ni siquiera la mitad de este precio. Dado que mi objetivo y mi misión es ayudar a tanta gente como sea posible, he tomado la decisión de entregarlo por un precio apenas significante. El precio por todo este programa de entrenamiento en audio, video y texto, por todo este curso completo, por todos los audios, todos los videos y todas las guías en texto que vas a recibir, incluyendo los bonos adicionales de motivación y de programación mental positiva, es de tan solo $67 dólares estadounidenses, que vas a pagar una sola vez y por este mínimo precio vas a acceder a todo este entrenamiento completo. O si lo prefieres, puedes hacer dos cómodos pagos mensuales de $37 dólares. Es decir, haces un pago en este momento y el otro dentro de un mes. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para desarrollar tu habilidad de hablar en público, vencer tu miedo y alcanzar así el éxito profesional y personal en tu vida? Saber hablar en público es la herramienta que te permitirá lograr todo lo que te propongas en tu vida, ser exitoso en cada aspecto de tu vida. Y yo creo que un curso que te lleve de la mano a desarrollar esta habilidad es completamente invaluable. Así que no veas esto como un gasto, más bien velo como una inversión, porque muy pronto vas a poder recuperar este dinero que estás invirtiendo, porque esta habilidad te va a permitir concretar tus proyectos y metas, te va a permitir subir de puesto y a mayor capacitación. En cuanto mejor preparado estés, más dinero vas a poder ganar y más dinero va a venir a tus bolsillos. Ahora, algunas personas me han dicho, yo he pagado muchos cursos y talleres, he comprado libros para hablar en público, pero ¿cómo puedo estar seguro de que este curso realmente me va a funcionar? Bueno, honestamente, no tengo idea si este curso realmente va a funcionar para ti, ya que yo no puedo ir a tu casa, pararme sobre tus hombros y asegurarme de que veas cada uno de los videos y escuches cada uno de los audios y apliques lo que ahí te enseño. Si yo pudiera hacer eso, entonces te lo podría asegurar completamente. Pero lo que sí puedo hacer es ofrecerte una garantía del 100% de devolución de tu dinero. Es decir, yo voy a asumir el riesgo por ti para hacerte más fácil que puedas probar este curso sin ningún riesgo de tu parte. Así que esta es mi oferta para ti en este mismo momento. Adquiere este curso digital cómo convertirte en un experto para hablar en público. Mira el video de bienvenida y empieza a estudiar y aprender siguiendo cada uno de los módulos paso por paso. Sigue mis guías prácticas, estudia las guías en texto, escucha el programa motivacional despertando al gran orador que hay en ti. Y también el sistema de programación mental positiva duplica tu seguridad en ti mismo con programación neurolingüística. Todo esto sin ningún riesgo. Y si te gusta el curso, sigue adelante. Sigue adelante estudiando y aprendiendo con cada módulo. Pero si no te gusta o si sientes que no es para ti, lo único que tienes que hacer es enviarme un email solicitando la devolución de tu dinero. Y yo te regresaré cada centavo que pagaste. Y además, puedes quedarte con los bonos que te he regalado y el material que hayas descargado de la zona privada de alumnos completamente gratis. Tienes 60 días para probarlo y hacer válida esta garantía. Así que no tienes ningún riesgo. Prueba el curso y si sientes que no es para ti, te voy a devolver todo tu dinero. Si por alguna razón el curso no te funciona a ti, no quiero tu dinero. Creo que esta es una oferta muy justa para ti. Me encantaría realmente que fueras mi alumno en este curso. Si este curso es para ti, tal vez en este momento ya lo sabes. Ya tienes la convicción de que te va a ayudar. Ahora, te quiero invitar a que hagas clic en el botón que vas a encontrar debajo de este video. Llenes tus datos en la página siguiente y te registres a mi curso o entrenamiento cómo convertirte en un experto para hablar en público. Este precio es solamente por tiempo limitado. Solo por unos meses va a estar disponible a este bajo precio. Próximamente tengo pensado venderlo en más de 100 dólares. Yo realmente quiero ayudarte a que te conviertas en un experto para hablar en público. porque tal vez en un futuro llegues a ser un conferencista y tus palabras puedan cambiar la vida de muchas personas, incluyendo tal vez mi propia vida o la vida de mis hijos. Porque tal vez yo o alguno de mis hijos lleguemos a presenciar alguna de tus conferencias. así que yo sé que si yo te ayudo a ti a hablar mejor tú podrás dejar una huella en este mundo. Podrás cumplir ese propósito que tienes que cumplir aquí y tal vez después me ayudes a mejorar mi propia vida. Así que te invito a dar un paso más por tu felicidad, por tu superación personal y por tu éxito profesional para que puedas cumplir la misión que tienes en esta vida. Así que solo haz clic en el botón que está debajo de este video. Llena el formulario en la página siguiente con tus datos y comienza a mejorar tu vida desde hoy mismo. Eso es todo por este video. Haz clic ahora y te veo en la zona privada de alumnos. Muchas gracias. Gracias.